Gracias, buenas tardes, directo o en directo, el ministro de defensa de aquí, Malangiri, se encuentra en esta ciudad y ha supervisado la escuela de formación de pilotos en el grupo aéreo número 51. El ministro ha participado también de una exposición y de un simulador de vuelo de los aviones KT-1P, aviones que van a operar en esta base aérea. En estos momentos, el titular de defensa participa en una demostración de capacidades de los aviones KT-1P. Hay que indicar que el ministro llegó al grupo aéreo 51 en un avión C-27J Spartan, el primer avión de los cuatro adquiridos por el Estado peruano. Es lo que se informa desde el grupo aéreo número 51 en esta ciudad. En Pisco, directo en directo, RPT Noticias.